La actitud positiva de hoy es muy especial porque se trata nada más y nada menos que del amor. La discriminación y el racismo nacen del seno familiar. Ellos solo quieren jugar. El resto se lo metemos los adultos en sus cabecitas. El odio viene de nosotros. El odio viene de nosotros.